Música Tú eres digno Tú eres digno De adoración Rey Dios Majestuoso Tú eres digno De adoración Rey Dios Tú eres digno Tú eres digno Solo tú eres digno De adoración Rey glorioso Música Música Solo tú eres digno De adoración Música Otro como tú no hay Música Otro Dios Música 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 Rey de Dios, aquí es tu ojo Solo tú eres algo, un misericordioso Solo tú eres algo, un misericordioso Oh Rey de Dios, un misericordioso Solo tú eres algo, un misericordioso Señor 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 Señor